Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a los servicios informativos de Laurín Televisión. Hoy es jueves 24 de abril y comenzamos como siempre con los titulares. En el Pleno celebrado esta mañana en el Ayuntamiento de Laurín el Grande, se han aprobado los expedientes sobre informe de morosidad del Ayuntamiento, el Organismo Autónomo de Desarrollo Local FALA y del Patronato de la Vivienda, unos expedientes que desprenden datos positivos que ponen de manifiesto, según el Partido Popular, las cuentas saneadas del consistorio Laurino. Con el objetivo de mejorar la seguridad en la zona, el Ayuntamiento ha puesto en marcha la construcción de otro paso elevado en el Camino de Coim, unas labores que traerán consigo un corte en dicha vía, por lo que se han habilitado rutas alternativas. El próximo domingo en la localidad tendrá lugar la celebración del segundo Trail Car a los Tajos, una prueba puntuable para la Copa de España de Carreras por Montaña 2014, un evento deportivo de gran importancia que reunirá a más de 500 participantes y que contará con un importante despliegue de medios. El Colegio Picasso acogió en la jornada de ayer la entrega de premios de la cuarta edición de su concurso literario. La figura de Nelson Mandela, conocido líder sudafricano que falleciera el pasado año, ha sido el eje central de esta edición. Fomentar la lectura y la escritura en todos los escolares es el fin con el que se convoca este certamen, que cierra de esta forma la que suma ya su cuarta edición. La asociación ASAMMA ha instalado una mesa informativa en el Barato para dar a conocer sus objetivos y sus próximas actividades, entre las que figuran un taller de risoterapia y masajes linfáticos para mujeres afectadas de cáncer y un curso de voluntariado. Hasta el 30 de abril podrán visitar en la Casa de la Cultura de la localidad la exposición Extinciones Trilovites y Ammonites, una muestra muy didáctica en la que conocer los cambios que se han producido en el planeta a través de paneles informativos y diferentes objetos. Los pequeños de la Guardería Chicavilla están conociendo durante estos días la Biblioteca Municipal Infantil, unas instalaciones donde los niños pueden dejar volar su imaginación y aprender la importancia de la lectura. Y comenzamos informándoles que en el Pleno celebrado esta mañana en la localidad se ha dado cuenta de un expediente sobre informe de morosidad de Ayuntamiento de Laurín el Grande, el Organismo Autónomo de Desarrollo Local FALA y el Patronato de la Vivienda, correspondiente al primer trimestre de 2014. Unos informes que, según el portavoz del Partido Popular, muestran datos positivos de las cuentas del consistorio. En el Pleno, que ha tenido lugar esta mañana, se ha dado cuenta de varios expedientes sobre informe de morosidad del Ayuntamiento del Organismo Autónomo de Desarrollo Local FALA y el Patronato de la Vivienda, correspondientes al primer trimestre de este año. En cuanto al organismo y al patronato, pues está todo pagado, no hay ningún dato en el expediente relevante, va todo al día, está todo pagado, lo tiene todo pagado. En cuanto al Ayuntamiento, pues la evolución de facturas registradas pendientes de pago vencido el plazo, pues son 105 facturas por un importe de 124.000 euros. Y tenemos facturas registradas pendientes de aprobar en un plazo de tres meses, pues son 28 facturas, lo único que hay pendiente de aprobar en nuestro Ayuntamiento, por importe de 23.000 euros. Está todo pagado. El portavoz del Partido Popular calificaba estos datos de positivos. Es un ayuntamiento que podemos decir que económicamente está bien posicionado, es uno de los mejores, entre los mejores. Y bueno, pues para que este ayuntamiento y para que este pueblo pueda seguir teniendo los servicios que tiene de calidad, pues tenemos que tener nuestras cuentas saneadas. Y estos datos que se desprenden de este informe, pues son datos muy positivos, como supongo que compartirán con el equipo de gobierno. Por su parte, Izquierda Unida y PSOE manifestaban su postura sobre esta adacción de cuentas. Entonces, pues no tenemos nada que objetar a este informe técnico en el que se da cuenta de la situación de las facturas que hay pendientes. Entendemos que en este apartado el ayuntamiento está haciendo bastante bien las cosas y por lo tanto no nos queda más que felicitar a los técnicos y al equipo de gobierno por el trabajo realizado y animarles a seguir en la misma dirección. Con respecto a estos informes, concluía la primera teniente de alcalde, Toñi Ledesma. No es fácil poder llevar a cabo los pagos dentro del plazo de 30 días desde que se registra, desde que se aprueban en el ayuntamiento, que son muchos controles los que tienen que pasar. Y que, bueno, que ahora mismo nuestro ayuntamiento es de los pocos ayuntamientos de la provincia, por no decir prácticamente el único, que está dentro del periodo medio de pago de 30 días que establece la ley. Así que estamos con un ayuntamiento que tiene todos los parámetros positivos, lo que es el ahorro neto, la estabilidad presupuestaria, la media de pago en 30 días y cumple el límite de deuda. Así que yo creo que es una buena noticia de la que todos nos tenemos que sentir orgullosos y, por supuesto, tenemos que seguir trabajando en ese mismo sentido. Con estos puntos se daba cuenta de estos informes en el pleno del ayuntamiento celebrado esta mañana. Con el objetivo de mejorar la seguridad de la zona y la movilidad tanto de vehículos como de peatones, desde el ayuntamiento de Laurín el Grande se está construyendo un nuevo paso elevado en el camino de Coim. Unas labores que requieren un corte en el tráfico y, por lo tanto, rutas alternativas para la circulación. El ayuntamiento de Laurín el Grande, enmarcado en su plan de mejoras de la seguridad y movilidad de peatones y vehículos, ha puesto en marcha la construcción de un nuevo paso elevado en la zona del camino de Coim. Unas labores que mejoran considerablemente el tránsito en la zona tan frecuentada debido a la cercanía del Instituto Fuente Lucena. Va a servir para dar servicio fundamentalmente a los usuarios del Instituto Fuente Lucena debido a que aquí hay una gran afluencia de personas en horas puntas del día y para facilitar dentro de la línea en la que estamos trabajando de facilitar la accesibilidad y la movilidad de las personas y la seguridad de los peatones en las vías públicas, han dado comienzo a estas obras en las que en esta semana se han hecho los trabajos de remodelación del acerado para hacer unas orejetas de ampliación de las aceras en la zona donde la semana que viene, a partir del lunes, se va a comenzar a ejecutar lo que es el paso elevado en la propia carretera. Durante estos días ya se ha trabajado en la remodelación del acerado para el lunes continuar con la construcción del paso elevado en sí. Unas labores que traen consigo un corte en la vía y por lo tanto para el tránsito de vehículos se han habilitado rutas alternativas. El tramo este de Camino Coim va a permanecer cortado durante esta próxima semana, creemos que los tres primeros días, de lunes a miércoles, entonces los vehículos que accedan al Camino Coim desde Calle Nueva pues se dirigirá el tráfico a través de Calle Fuente Lucena, rotonda del Instituto, Calle Maestro Antonio Alamino y Calle Francisco Herrera Sánchez para volver a incorporarse a Carretera de Coim y los que vengan en sentido contrario, es decir, desde Coim para acceder al pueblo, como en este caso son menos estos vehículos, ya que la mayoría se desvían por la variante, pues los que suben hacia Fuente Lucena pues se accederán por Calle Juan Larrea y Calle Príncipe de Asturias para poder continuar hacia arriba. Por lo tanto, si venimos desde la Calle Nueva, tomaremos Calle Fuente Lucena, rotonda del Instituto, Calle Maestro Antonio Alamino, Francisco Herrera Sánchez para incorporarse a la carretera de Coim. Para subir hacia la localidad desde el Camino de Coim habrá que circular por la Calle Juan Larrea saliendo por la Calle Príncipe de Asturias. Unos trabajos, los de este paso elevado, que se unen a los ya llevados a cabo en diferentes lugares de la localidad y que tras su finalización continuarán en otras zonas del municipio. Esta actuación se une a las que hemos venido realizando a lo largo del año pasado y que comenzaron en la zona de Carretera de Málaga y Cruz de la Misión. Posteriormente estuvimos trabajando en la zona del Centro de Salud, donde también se ejecutaron dos pasos elevados. Y el último de ellos es el que se ha ejecutado también en la zona del Camino Coim, pero en este caso en la avenida de Mijas, en la zona de acceso al Colegio Jorge Guillén. Con esta actuación seguimos trabajando en la línea que hemos implantado de mejora de la seguridad vial y de la eliminación en lo posible de barreras arquitectónicas y mejora de la accesibilidad y la movilidad de las personas. Estas últimas labores y el corte de vías esperan se desarrollen hasta aproximadamente mediados de la semana que viene, por lo que se pide a los vecinos precaución en la zona que se respete la señalización y comprensión por las posibles molestias. Como ya les hemos anunciado, el Circuito Nacional de Carreras por Montaña visitará Laurín el Grande este próximo domingo. Será con la segunda edición del Trail Car a los Tajos, puntuable para la Copa de España 2014. Una prueba de gran importancia que contará con 520 participantes, por lo que se va a llevar a cabo un importante despliegue de medios y de personas. El Circuito Nacional de Copa de España de Carreras por Montaña, Gran Premio Baf Solomón de la FEDME, tiene, como les venimos informando, su próxima parada en Laurín el Grande este domingo, con la celebración del Trail Car a los Tajos, organizado por el Club Alpino Beralmádena Iron Triad, en colaboración con el Ayuntamiento de Laurín el Grande. Este evento deportivo ha despertado las máximas expectativas en todos los aficionados del Trail Running Nacional, desde que se celebró su primera edición el año pasado, siendo una de las pruebas más esperadas para este 2014, ya que tanto la organización como las autoridades locales se están volcando en recibir a los participantes con un gran despliegue de medios. Entre los medios humanos se encuentran los voluntarios. Más de 110 estarán velando porque la prueba se desarrolle con total brillantez, y un grupo de ellos ha visitado las instalaciones de la radio y la televisión municipal para así explicarnos su labor. Sitúa más o menos el personal en los cruces, en los caminos, un poquito preparar los avituallamientos de la carrera, y eso que nos falte, que no se pueda perder mucha gente, tenemos que poner, balizar también todos los recorridos, que empezaremos el jueves a marcar todos los recorridos, poner también los cartelitos de, hay algunas bajas que son muy peligrosas, tenemos que marcarla como, como defender los peligrosos. Y es que pretenden que en los 29 kilómetros de recorrido de esta prueba, esté todo debidamente señalizado y preparado, y para ello se han unido este nutrido grupo de voluntarios. Pues voluntarios tenemos, 110 voluntarios de varios grupos de aquí de Alvarigrande, como es el Club Deportivo Fuente de la Cebuse, está también el de espeleología, el Club de Atletismo, son 110 voluntarios, y 45 voluntarios de protección civil, que son los que tenemos repartidos por la sierra por distintos puntos del recorrido. La prueba se va a desarrollar por un circuito que mostrará el rico patrimonio natural que ofrece el municipio a todos sus vecinos y visitantes, transcurriendo por una red que conforma en el corazón de la sierra de Alaurina Grande, con 3.800 metros de desnivel acumulado, con porcentajes de pendientes superiores en algunos de sus tramos al 25%, alcanzando su punto más alto en el Pico de Mijas, también conocido como La Bola, a una altitud de 1.120 metros. Tomarán la salida más de 500 participantes, de los cuales 79 serán mujeres, y se contará con la participación de las más importantes selecciones autonómicas de la modalidad deportiva, destacando las selecciones andaluza, vasca, catalana, madrileña y aragonesa, como claras favoritas a los pódium de las distintas categorías, y que vendrán con todos sus deportistas, algunos de talla mundial, para luchar por la victoria. La salida se dará en el Polideportivo Municipal a las 8 y media de la mañana, lugar donde se concentrará toda la logística de este importante evento deportivo, cuyas instalaciones deportivas se pondrán a servicio de los participantes, para una merecida recuperación después del titánico esfuerzo realizado. La prueba será puntuable para el circuito Sport HG Extreme Trail Series, que organiza el Club Alpino Benalmádena Iron Triad. Dentro de las actividades preparadas para el fin de semana, este sábado a partir de las 7 menos cuarto de la tarde, tendrá lugar en la Biblioteca Municipal la conferencia Una Vida al Filo, que impartirá a Sebastián Álvaro, repasando su trayectoria profesional y personal a través de vídeos y fotografías del programa documental Al Filo de lo Imposible de Televisión Española. A continuación, se explicarán los detalles básicos en la charla técnica por parte de la organización. El Colegio Picasso acogió ayer la entrega de premios del certamen literario que celebra este centro. Los alumnos agraciados recogieron sus galardones y los libretos con los relatos del concurso del año anterior. El valor de la lectura, desde edades tempranas, es el principal objetivo con el que parte el certamen literario del Colegio Picasso, al que están convocados los últimos cuatro cursos del centro. Esta edición del concurso, que suma ya la cuarta, ha girado en torno a la figura de Nelson Mandela, conocido líder sudafricano fallecido el pasado año. Muy importante por la importancia, valga la redundancia, que le damos desde el centro, desde el claustro, a todo lo que se refiere a la lectoescritura, el que los niños adquieran el gusto por la lectura y, en este caso, también por la escritura. Bajo el patrocinio de la AMPA del centro y con la colaboración del Ayuntamiento de Alaurín, el grande del certamen se ha desarrollado durante el curso escolar y han hecho coincidir la entrega de galardones con el Día del Libro. Como no podía ser de otra forma, pues estamos encantados con ser el cuarto año ya que venimos al Picasso y que participamos con vosotros en este certamen literario. Mi que decir tiene la importancia de este certamen, por lo que felicito enormemente a la AMPA como motor del certamen literario, que tiene por objeto, pues, el fomento de la lectura es que los niños y niñas vayan adquiriendo cada vez más habilidades y cada vez más esa afición a la lectura. Fomentar la lectura y la escritura en todos los escolares es el fin con el que se convoca este certamen que cierra de esta forma a la que suma ya su cuarta edición. Ya ha llegado el turno de los consejos publicitarios y después les hablaremos de una nueva actividad de la Asociación Asamma en la localidad. También les invitamos a que visiten la Casa de la Cultura y la exposición que actualmente se encuentra en estas instalaciones municipales. Cerraremos este espacio de noticias con una actividad que ha llevado a cabo la guardería Chicavilla en la Biblioteca Municipal Infantil. Y tras la publicidad continuamos. La Asociación Asamma de Mujeres Operadas de Cáncer de Mama sigue estando presente en la localidad. Esta mañana ha visitado el mercadillo con el objetivo de dar a conocer la asociación, informar de sus próximas actividades y difundir cuáles son sus objetivos. Con esta mesa informativa instalada en el Barato, la Asociación Asamma de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama ha vuelto a visitar a la Orinel Grande. El objetivo, dar a conocer sus objetivos, sus actividades y recaudar fondos para llevarlas a cabo. Pues mira, esta mañana lo que estamos haciendo es concienciar a la gente a que se puede salir de todas las enfermedades como es el cáncer, el temido cáncer, simplemente con la ayuda que nos prestan tanto los psicólogos como los fisioterapeutas. El estado de ánimo es una parte muy importante de la cual el paciente con el estado de ánimo puede avanzar muy bien la enfermedad y superarla. Otra toma de contacto entre la asociación y a la Orinel Grande la tienen todos los martes a las 9 y media cuando un grupo de mujeres salen del centro de salud a caminar dentro de la campaña por un millón de pasos. Y Asamma va a seguir desarrollando esta actividad y otras como la visita de un fisioterapeuta y un psicólogo para ayudar a las mujeres que atraviesan procesos oncológicos mediante masajes linfáticos y risoterapia el día 30 o también un curso de voluntariado. El 5 de mayo tenemos un curso de voluntariado en la Casa de la Cultura de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Es para todo tipo de personas que quiera presentarse, más bien para familiares o personas que estén pasando por un cáncer. Es simplemente el saber cómo ayudar a las personas cuando están pasando por ese trance. Desde la asociación invitan a que participe en estas actividades la mayor cantidad posible de alaurinos. En la Casa de la Cultura continúa hasta el 30 de abril la exposición Extinciones Trilovites y Ammonites, una interesante muestra que podrán visitar en horario de mañana y de tarde. Extinciones Trilovites y Ammonites es el título de la exposición que desde el pasado jueves día 10 y hasta el próximo miércoles día 30 de abril podrá ser visitado por los alaurinos de todas las edades a los que les inquiete esta materia. Una iniciativa que pretende ser un curso pedagógico para los docentes y escolares y que muestra la repercusión de los cambios en el planeta. Una muestra que da a conocer dos de las cinco extinciones más importantes producidas en la Tierra y que se divide en cuatro partes. La primera genérica en la que se muestran conceptos básicos de la paleontología y del tiempo geológico, la segunda dedicada a la mayor extinción producida en el planeta, el Pérmico, la tercera sobre dinosaurios y ammonites y por último una cuarta parte dedicada a minerales de Málaga y de la comarca del Guadalurce. Una exposición que permanecerá en la Casa de la Cultura hasta el próximo miércoles 30 de abril y que no deben perderse. Aún están a tiempo. Podrán visitarla en horario de mañana y de tarde. La Guardería Chicavilla se ha sumado a la celebración del Día del Libro. Para ello visita la Biblioteca Infantil Municipal durante estos días. Los pequeños conocerán estas instalaciones y lo divertidas que pueden llegar a ser. Para que los niños aprendan a leer y que sepan que la lectura es una cosa que es divertida y que todo lo que les guste leer es una cosa positiva en su vida. Los libros son importantes. Estos son los objetivos de la visita que la Guardería Chicavilla realiza con motivo del Día del Libro a la Biblioteca Municipal Infantil. Quieren transmitir a los pequeños la importancia de los libros y lo divertidas que son estas instalaciones y el uso que se puede hacer de ellas. Así los pequeños tienen su primera toma de contacto con una biblioteca y sin duda la experiencia es más que positiva. Celebramos el Día del Libro y hacemos que los niños participen aquí en la biblioteca para que sientan lo que es una biblioteca, que la ven por primera vez porque son muy chicos, son de dos o tres años. Y entonces les contamos un cuento que esta vez ha sido uno de los clásicos, que ha sido Caperucita Roja. Entonces ellos después, tenemos una caja mágica donde vamos sacando diferentes objetos que pertenecen a diferentes cuentos y ellos tienen que averiguar qué cuento es el que estamos señalando. La verdad que ellos participan y están entretenidos, están observando hoy todas las bibliotecas, tanto libro, que nunca han visto tanto libro, y están queriéndolo tocar todo, pero están muy entusiasmados. Una iniciativa muy instructiva para estos jóvenes alaurinos que están aprendiendo lo importante que son los libros y la lectura. Y a continuación les damos la información del tiempo para mañana en Alaurín, el Grande y la Provincia. El tiempo para mañana en la provincia de Málaga trará consigo cielos poco nubosos o despejados, temperaturas en ligero a moderado descenso, más acusado en las mínimas, vientos de componente oeste moderados, con intervalos de fuertes por la mañana en el litoral y en zonas altas del interior, disminuyendo por la tarde a flojos en el interior. Por otro lado, el tiempo en Alaurín, el Grande, será de cielos poco nubosos. Las temperaturas oscilarán entre los 19 grados de máxima y 11 de mínima. El viento soplará del norte a 10 kilómetros hora. Y antes de finalizar, repaso a las noticias destacadas en los titulares. En el pleno celebrado esta mañana en el Ayuntamiento de Alaurín, el Grande, se han aprobado los expedientes sobre informe de morosidad del Ayuntamiento, el Organismo Autónomo de Desarrollo Local FALA y del Patronato de la Vivienda. Unos expedientes que desprenden datos positivos que ponen de manifiesto, según el Partido Popular, las cuentas saneadas del consistorio laurino. Con el objetivo de mejorar la seguridad en la zona, el Ayuntamiento ha puesto en marcha la construcción de otro paso elevado en el Camino de Coín. Unas labores que traerán consigo un corte en dicha vía, por lo que se han habilitado rutas alternativas. El próximo domingo, en la localidad, tendrá lugar la celebración del segundo trail y el Caralos Tajos, una prueba puntuable para la Copa de España de Carreras por Montaña 2014. Un evento deportivo de gran importancia que reunirá a más de 500 participantes y que contará con un importante despliegue de medios. El Colegio Picasso acogió en la jornada de ayer la entrega de premios de la cuarta edición de su concurso literario. La figura de Nelson Mandela, conocido líder sudafricano que falleciera el pasado año, ha sido el eje central de esta edición. Fomentar la lectura y la escritura en todos los escolares es el fin con el que se convoca este certamen, que cierra de esta forma la que suma ya su cuarta edición. La Asociación Asamá ha instalado una mesa informativa en el barato para dar a conocer sus objetivos y sus próximas actividades, entre las que figuran un taller de risoterapia y más gestos linfáticos para mujeres afectadas de cáncer y un curso de voluntariado. Hasta el 30 de abril podrán visitar en la Casa de la Cultura de la localidad la exposición Extinciones, Trilobites y Ammonites, una muestra muy didáctica en la que conocer los cambios que se han producido en el planeta a través de paneles informativos y diferentes objetos. Los pequeños de la guardería Chicavilla están conociendo durante estos días la Biblioteca Municipal Infantil, unas instalaciones donde los niños pueden dejar volar su imaginación y aprender la importancia de la lectura. Y ya para finalizar les dejamos con las imágenes de los pequeños de Laurín el Grande disfrutando de las instalaciones de la guardería infantil municipal. Tras este informativo podrán disfrutar de la Semana Santa de Laurín el Grande y concretamente de las representaciones y procesión del Viernes Santo Laurino. Ya saben, más noticias de su localidad en la página web rtvlaurinelgrande.com a través del canal de Laurín Televisión en Youtube, youtube.com barra tv canal y también a través de Twitter, arroba rtvlaurín. Les esperamos en una nueva edición de los informativos y será mañana a partir de las 9 y media de la noche. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina